Aquí estamos en el backstage de los premios Billboard 2023 con un actorazo, Cristian de la Campa, que vamos a estar viendo próximamente en Vuelve a Mí. Bienvenido, Cristian. Gracias, gracias. Es un placer estar por aquí y tener el honor de presentar este nuevo premio con una categoría que se inaugura con esta premiación. Háblanos un poco de Vuelve a Mí y qué vas a estar haciendo. Ok, bueno, pues este lunes arranca la nueva serie de Telemundo que se llama Vuelve a Mí, en donde tengo el honor de compartir créditos con Samadhi Sendejas, con William Levick, son los protagonistas, y un elencaso de actores. Muy contento por mi participación, por mi personaje. Es un personaje donde me tuve que desprender mucho del físico de mi ego y entrar a un personaje que es sumamente sensible, donde tuve la fortuna de compartir escenas con un niño y nunca me había tocado trabajar en mi vida con un niño. Es muy interesante ver todo lo que te aporta la inocencia y alguien que está empezando en el mundo actoral. Gracias por ver el video.